Y aquí estoy con Pilar y a Pilar le quiero hacer una pregunta muy importante y es Pilar, ¿por qué con Antioqueño la feria sí es feria? Por las silletas, por la gente, por qué compartimos con los amigos. Dalila, ¿por qué con Antioqueño la feria sí es feria? Por la alegría, por el color de esas flores tan lindas, por el esfuerzo que ponen todos estos silleteros en el cultivo. Es el momento de celebrar siempre, cuando estamos con los silleteros, cuando estamos en un concierto, siempre la euforia es cuando levantamos la copa y decimos ¡Ey! Carla, ¿por qué con Antioqueño la feria sí es feria? Porque somos dulces. Tú eres muy dulce. Demasiado, ¿no es? ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Gracias!